Capítulo 7 Aunque él hubiera esperado lo contrario, era un personaje extraño en el pueblo, apático a pesar de sus evidentes esfuerzos por parecer sociable y cordial. Vivía entre la gente de Macondo, pero distanciada de ella por el recuerdo de un pasado contra el cual parecía inútil cualquier tentativa de rectificación. Se le miraba con curiosidad, como a un sombrío animal que había permanecido durante mucho tiempo en la sombra y reaparecía observando una conducta que el pueblo no podía considerar sino como superpuesta y por lo mismo sospechosa. Regresaba de la peluquería al anochecer y se encerraba en el cuarto. Desde hacía algún tiempo había suprimido la comida de la tarde y al principio se tuvo en la casa la impresión de que regresaba fatigado e iba directamente a la maca a dormir hasta el día siguiente. Pero no transcurrió mucho tiempo antes de que yo cayera en la cuenta de que algo extraordinario le sucedía a sus noches. Se le oía moverse en el cuarto, con una atormentada y enloquecedora insistencia. Igual que si en esas noches lo recibiera en el cuarto el fantasma del hombre que había sido hasta entonces, y ambos, el hombre pasado y el hombre presente, se empeñaran en una sorda batalla en el cual el pasado defendía su rabiosa soledad, su invulnerable aplomo, sus personalismos intransigentes, y el presente, su terrible e inmodificable voluntad de liberarse de su propio hombre anterior. Yo lo oí a dar vueltas en el cuarto hasta la madrugada, hasta cuando su propia fatiga agotaba la fuerza de su adversario invisible. Sólo yo advertí la verdadera medida de su cambio, desde cuando dejó de usar las polainas y empezó a bañarse todos los días y a perfumar la ropa con agua de olor. Y pocos meses después, su transformación había llegado al límite, en que mi sentimiento hacia él dejó de ser una simple tolerancia comprensiva y se convirtió en compasión. No era su nuevo aspecto en la calle lo que me conmovía, era al imaginarlo durante las noches encerrado en la habitación, raspando el barro de las botas, mojando el trapo del aguamanil, untando el betún en los zapatos deteriorados por varios años de uso continuo. Me conmovía a pensar en el cepillo y la cajita del betún guardados debajo de la estera, sustraídos a los ojos del mundo, como si fueran los elementos de un vicio secreto y vergonzoso, contraído a una edad en que la mayoría de los hombres se vuelven serenos y metódicos. Prácticamente, estaba viviendo una tardía y estéril adolescencia, y se desmeraba en el vestir como un adolescente, con la ropa alisada, todas las noches, con el canto de las manos, en frío y sin ser lo suficientemente joven como para tener un amigo a quien comunicar sus ilusiones o sus desencantos. También el pueblo debió advertir su cambio, pues poco tiempo después empezó a decirse que estaba enamorado de la hija del peluquero. No sé si habría algún fundamento para decirlo, pero lo cierto es que ese chismo me hizo caer en cuenta de su tremenda soledad sexual, de la furia biológica que debía atormentarlo en esos años de sordidez y abandono. Todas las tardes se le veía pasar hacia la peluquería, cada vez más esmerado en el vestir, la camisa de cuello bostizo, los puños con gemelos dorados y el pantalón limpio y planchado. Solo, que todavía con el cinturón por fuera de las presillas, parecía un novio aflictivamente arreglado, envuelto en el aura de las lociones baratas, el eterno novio frustrado, el amador crepuscular al que siempre haría falta el ramo de flores para la primera visita. Así, lo sorprendieron los primeros meses de 1909, sin que todavía existiera otro fundamento para los chismes del pueblo que el hecho de verlo sentado todas las tardes en la peluquería, conversando con los forrasteros, pero sin que nadie hubiera podido asegurar que había visto siquiera una vez a la hija del peluquero. Yo descubrí la crueldad de esos chismes. En el pueblo no ignoraba a nadie que la hija del peluquero permanecería soltera después de haber sufrido durante un año entero la persecución de un espíritu. Un amante invisible que echaba puñados de tierra en sus alimentos y enturbiaba el agua de la tinaja, inublaba los espejos de la peluquería y la golpeaba hasta ponerle el rostro verde y desfigurado. Fueron inútiles los esfuerzos de el cachorro, los estolazos, la compleja terapéutica del agua bendita, las reliquias sagradas y los ensalmos administrados con dramática solicitud. Como recurso extremo, la mujer del peluquero encerró a la hija hechizada en el cuarto, regó puñados de arroz en la sala y la entregó al amador invisible en una luna de miel solitaria y muerta. Después de la cual, hasta los hombres de Macondo dijeron que la hija del peluquero había concebido. No había transcurrido un año cuando dejó de esperarse el monstruoso acontecimiento de su cuarto y la curiosidad popular se orientó en el sentido de que el doctor estaba enamorado de la hija del peluquero, a pesar de que todo el mundo tenía la convicción de que la hechizada se encerraría en el cuarto, a desmenuzarse en vida mucho antes de que sus posibles pretendientes se convirtieran en hombres cazaderos. Por eso sabía yo que más que una fundamentada suposición, aquel era un chisme cruel, malévolamente premeditado. A fines de 1909, él seguía asistiendo a la peluquería y la gente hablando, organizando la boda, sin que nadie hubiera podido decir que la muchacha salió alguna vez estando del presente, ni que tuvieron alguna oportunidad de dirigirse la palabra. En un septiembre abrasante y muerto como este, hace trece años, mi madrastra empezó a coser mi traje de novia. Todas las tardes, mientras mi padre hacía la siesta, nos sentábamos a coser junto a los tiestos de flores del pasamano, junto al ardiente fogoncillo del romero. Septiembre ha sido así toda la vida, desde hace trece años y mucho más. Como mis bodas habían de realizarse en ceremonia íntima, pues así lo había dispuesto mi padre, gocíamos con lentitud, con la cuidadosa minuciosidad de quien no tiene prisa y ha encontrado en su trabajo imperceptible la mejor medida para su tiempo. Entonces hablábamos. Yo seguía pensando en el cuartito de la calle, acumulando valor para decirle a mi madrastra que era el mejor sitio para acomodar a Martín, y esa tarde lo dije. Mi madrastra estaba cosiendo la larga cola de espumilla y parecía a la luz cegadora de aquel septiembre y tolerablemente claro y sonoro, como si estuviera sumergida hasta los hombros de una nube de ese mismo septiembre. —No —dijo mi madrastra, y después, volviendo a su labor, sintiendo pasar por su frente ocho años de recuerdos amargos. —No permita Dios que alguien vuelva a entrar a ese aposento. Martín había vuelto en julio, pero no se había hospedado en la casa. Le gustaba recostarse contra los tiestos del pasamano y quedarse mirando hacia el otro lado. Le gustaba decir, me quedaría vivir en Macondo para toda la vida. En las tardes, salíamos con mi madrastra a las plantaciones. Regresábamos a la hora de la comida, antes de que se encendieran las luces del pueblo. Entonces me decía, aunque no fuera por ti, me quedaría vivir en Macondo de todos modos. Y también eso, en la manera de decirlo, parecía verdad. Para ese tiempo, hacía cuatro años que el doctor había abandonado nuestra casa, y fue precisamente la tarde en que empezamos a coser el traje de novia. Esa tarde sabocante en que le dije lo del cuartito para Martín, cuando mi madrastra me habló por primera vez de sus extrañas costumbres. —Hace cinco años —dijo—, todavía estaba allí, encerrado como un animal, porque no solo era eso, un animal, sino algo más. Un animal herbívoro, un rumiante como cualquier buey de yunta. Si se hubiera casado con la hija del peluquero, con la mosquita muerta que le hizo creer al pueblo esa gran mentira de que había concebido después de una turbia luna de miel con los espíritus, es posible que nada de esto hubiera sucedido. Pero dejó de ir a la peluquería intempestivamente, y hasta mostró una transformación de última hora que no era sino un nuevo capítulo en la realización metódica de su plan espantoso. Solo a tu papá pudo ocurrírsele que después de eso, siendo un hombre de tan bajas costumbres, debía permanecer en nuestra casa, viviendo como un animal, escandalizando al pueblo, dando motivos para que se hablara de nosotros como de quien se está practicando un permanente desafío a lo moral y las buenas costumbres. Lo que él estaba planeando había de culminar con la mudanza de Meme. Pero ni siquiera entonces reconoció tu padre las alarmantes proporciones de su error. No he oído nada de eso, dije. Las cigarras habían instalado una cerradera en el patio. Mi madrastra hablaba, sin dejar de coser, sin levantar la vista del tambor sobre el cual estaba grabando símbolo, bordando laberintos blancos. Decía, Esa noche estábamos sentados a la mesa, todos menos él, porque desde la tarde en que regresó por última vez de la peluquería, no hacía la comida de la tarde. Cuando Meme vino a servirnos, estaba de mudada. —¿Qué te pasa, Meme? —le dije. —Nada, señora. ¿Por qué? Pero nosotros sabíamos que no estaba bien, porque vacilaba junto a la lámpara, y toda ella tenía un aspecto enfermizo. —Por Dios, Meme, que tú no estás bien —dije. Y ella se sostenía a medias como le era posible, hasta cuando se dio vuelta hacia la cocina con la bandeja. Entonces tu padre, que la observaba durante todo el tiempo, le dijo, —Si no se siente bien, que se acueste. Ella no dijo nada, siguió con la bandeja de espaldas a nosotros. Hasta cuando sentimos el estrépito de la loza hace un 15 añitos. Meme estaba en el corredor, sosteniéndose en la pared con las uñas. Entonces fue cuando tu padre fue a buscarlo en ese aposento para que atendiera a Meme. En ocho años que llevaba de estar en nuestra casa, decía mi madrastra, nunca habíamos solicitado sus servicios para nada grave. Las mujeres fuimos al cuarto de Meme, la friccionamos con alcohol y guardamos a que volviera tu padre. Pero no vinieron. Isabel no vino a ver a Meme, a pesar de que el hombre que lo alimentó durante ocho años, le dio habitación y lavado de ropa, había ido a buscarlo personalmente. Cada vez que lo recuerdo, pienso que su venida fue un castigo de Dios. Pienso que toda esa hierba que le dimos durante ocho años, todos esos cuidados, toda esa solicitud, fueron una prueba de Dios para darnos una lección de prudencia y desconfianza del mundo. Era como si hubiéramos cogido ocho años de hospedaje, de alimentos, de ropa limpia y si lo hubiéramos echado a los cerdos. Meme se estaba muriendo. Por lo menos eso creíamos nosotros. Y él, con lo que ya no era una obra de caridad, sino de decencia, de agradecimiento, de simple consideración a ser sus protectores. —Solo a la medianoche llegó tu padre —decía. Dijo flojamente. —Que le den fricciones de alcohol, pero que no la purguen. Y yo sentí como si me hubiera bofeteado. Meme había reaccionado con nuestras fricciones. Enfurecida grité. —Sí, alcohol, eso es. Ya la friccionamos y está mejor. Pero para hacer eso no hemos tenido necesidad de vivir ocho años de gorra. Y tu padre, todavía condescendiente, todavía con esa tontería conciliatoria. —No es nada serio. Algún día te darás cuenta de eso. Como si el otro fuera adivino. Esa tarde, por la vehemencia de su voz, por la exaltación de sus palabras, parecía como si mi madrastra estuviera viviendo de nuevo los episodios de aquella noche remota en que el doctor rehusó atender a Meme. El romero parecía sofocado por la cegadora claridad de septiembre, por el sopor de las cigarras, por el jadeo de los hombres que trataban de desmontar una puerta en el vecindario. Pero un domingo de esos, Meme fue a misa, emperipollada como una señora de lo mejor. Dijo, recuerdo como ahora que tenía una sombrilla de colores cambiante. Meme, Meme, eso también fue un castigo de Dios. En eso de que la sacáramos de donde sus padres la estaban matando de hambre, la atendiéramos, le diéramos techo, alimentación y nombre. También intervino la mano de la providencia. Cuando la vi en la puerta al día siguiente, esperando a que uno de los guajiros la llevara del baúl, ni yo misma sabía a dónde iba. Estaba transformada y seria, y allí mismo, me parece que la estuviera viendo, parada junto al baúl, hablando con tu padre, todo se hizo sin consultarlo conmigo, Chabela. Como si yo fuera un monicongo pintado en la pared. Antes de que yo pudiera preguntar qué estaba pasando, por qué estaban sucediendo cosas extrañas en mi propia casa, sin que yo lo supiera, tu padre había venido a decirme, no tienes nada que preguntarle a Meme, ella se va, pero tal vez vuelva dentro de algún tiempo. Yo le pregunté para dónde iba, y él no me respondió. Se fue arrastrando los suecos, como si yo no fuera su esposa, sino cualquier monicongo pintado en la pared. Solo dos días después, decía, supe que el otro se había ido a la madrugada, y ni siquiera había tenido la decencia de despedirse. Había entrado como Pedro por su casa, y ocho años después salía como Pedro de la suya, sin despedirse, sin decir nada, ni más ni menos como lo que había hecho un ladrón. Yo pensé que tu padre lo había despedido por haberse negado a atender a Meme, pero cuando le hice la pregunta ese mismo día, se limitó a responder, tú y yo tenemos que hablar largo de eso. Y han transcurrido cinco años sin que haya vuelto a tocarme el punto. Solo con tu padre y en una casa desordenada como esta, en la que cada cual hace las cosas por su manera, podía suceder una cosa así. En Macondo no se hablaba de nada distinto. Cuando yo ignoraba todavía que Meme se había presentado a la iglesia, adornada como una cualquiera elevada a la categoría de señora, y que tu padre había tenido el descaro de sacarla de brazo por la plaza, entonces fue cuando supe que no estaba tan lejos como yo creía, sino que vivía en la casa de la esquina con el doctor. Se habían ido a vivir juntos, como dos cerdos, sin pasar ni siquiera por la puerta de la iglesia, a pesar de que ella era una mujer bautizada. Un día le dije a tu padre, también esta herejía la castigará Dios, y él no dijo nada. Seguía siendo el mismo hombre tranquilo de siempre, después de haber patrocinado el concubinato público y el escándalo. Sin embargo, ahora estoy incomplacida de que las cosas hubieran sucedido de ese modo, a cambio de que el doctor abandona nuestra casa. Si aquello no hubiera ocurrido, todavía estaría en el cuartito, pero cuando supe que lo había abandonado, y que se llevaba a la esquina sus porquerías y ese baúl que no cabía por la puerta de la calle, me sentía más tranquila. Ese era mi trunco, aplazado ocho años. Dos semanas después, Memé había abierto la tienda y hasta tenía una máquina de coser. Había comprado una domestic nueva con el dinero que él acumuló en esta casa. Yo consideraba eso como una afrenta, y así se lo dije a tu padre. Pero aunque él no respondía a mis protestas, se observaba que más que arrepentido estaba satisfecho de su obra. Como si hubiera salvado su alma oponiendo las conveniencias, y a la honra de esta casa su proverbial tolerancia, su comprensión, su liberalidad, y hasta un poco de insensatez, le dije, has echado a los cerdos lo mejor de tus creencias, y él, como siempre, también de eso te darás cuenta algún día. Capítulo 8 Diciembre llegó como una primavera imprevista, como descrito en un libro, y con él llegó Martín. Martín apareció en la casa después del almuerzo con una maleta plegable, todavía con el saco de cuatro botones, ahora limpio y recién aplanchado. Nada me dijo, porque fue directamente a la oficina de mi padre, a conversar con él. La fecha de la boda había sido fijada desde julio, pero a los dos días de la llegada de Martín, en diciembre, mi padre llamó a mi madrastra, a la oficina para decirle que la boda debía realizarse el lunes. Era sábado. Mi traje estaba concluido. Martín había estado en la casa todos los días, hablaba con mi padre, y éste nos comunicaba sus impresiones a la hora de las comidas. Yo no conocía a mi novio, no había estado sola con él en ningún momento. Sin embargo, Martín parecía vinculado a mi padre por una entrañable y sólida amistad, y éste hablaba de aquel como si fuera él y no yo quien iba a casarse con Martín. Yo no sentía ninguna emoción ante la cercanía de mi boda. Seguía envuelta en esa nebulosa gris a través de la cual Martín venía, derecho y abstracto, moviendo los brazos al hablar, abotonando y desabotonando su saco de cuatro botones. El domingo, almorzó con nosotros. Mi madrastra dispuso los puestos en la mesa de manera que Martín quedara junto a mi padre, separado tres puestos del mío. En el almuerzo, mi madrastra y yo nos dirigimos muy pocas palabras. Mi padre y Martín conversaban sobre sus negocios, y yo, sentada a tres puestos más allá, veía al hombre que un año después sería el padre de mi hijo, y a quien no me vinculaba ni siquiera una amistad superficial. En la noche del domingo, me puse el traje de novia en la alcoba de mi madrastra. Me veía pálida y limpia frente al espejo, envuelta en la nube de polvorienta espumilla que me recordaba al fantasma de mi madre. Me decía frente al espejo, Esa soy yo, Isabel, estoy vestida de novia para casarme por la madrugada. Y me desconocía a mí misma, me sentía desdoblada en el recuerdo de mi madre muerta. Memé me había hablado de ella. En esta esquina, pocos días antes, me dijo que después de mi nacimiento, mi madre fue vestida con sus prendas nupciales y colocada en el ataúd. Y ahora, viéndome en el espejo, yo veía los huesos de mi madre cubiertos por el verdín sepulcral, entre un montón de espuma rota y un apelmazamiento de polvo amarillo. Yo estaba fuera del espejo. Adentro estaba mi madre, viva otra vez, mirándome, extendiendo los brazos desde su espacio helado, tratando de tocar la muerte que prendía los primeros alquileres de mi coronada novia. Y detrás, en el centro de la alcoba, mi padre serio, perplejo. Ahora está exacta ella, con ese traje. Esa noche recibí la primera, la última y la única carta de amor. Un mensaje de Martín, escrito a lápiz, en el revés del programa de cine. Decía, ¿Cómo me será imposible llegar a tiempo esta noche? Me confesaré por la madrugada. Dígale al coronel, que lo hablado está casi conseguido. Que por eso, no puedo ir ahora. ¿Muy asustada? Emé. Con el harinoso sabor de esta carta, me fui a la alcoba, y todavía estaba amargo mi paladar cuando desperté, pocas horas después, sacudida por mi madrastra. Pero en realidad, transcurrieron muchas horas, antes de que despertara por completo. Yo me sentía otra vez con el traje de novia, en una madrugada fresca y húmeda, dolorosa del miscle. Sentía la sequedad en la boca, como cuando se va de viaje, y la saliva se resiste a humedecer el pan. Los padrinos, estaban en la sala desde las cuatro. Yo los conocía a todos, pero ahora los veía transformados y nuevos. Los hombres vestidos de paño, y las mujeres hablando con los sombreros puestos, llenando la casa con el vapor denso y nervante de sus palabras. La iglesia estaba vacía. Algunas mujeres se volvieron a mirarme cuando atravesé la nave central como un mancebo sagrado hacia la piedra de los sacrificios. El cachorro, flaco y digno, la única persona que tenía contornos de realidad en aquella turbulenta y silenciosa pesadilla, descendió por las gradas y me entregó a Martín con cuatro movimientos de sus manos escuálidas. Martín estaba a mi lado, tranquilo y sonriente, como lo vi en el velorio del niño de palo quemado, pero ahora, con el cabello corto, como para demostrarme que el mismo día de la boda se había desmerado en ser todavía más abstracto de lo que ya lo era naturalmente en los días ordinarios. Esa madrugada, ya de regreso a casa, después de que los padrinos tomaron el desayuno y repartieron las frases habituales, mi esposo salió a la calle y no regresó hasta después de la siesta. Mi padre y mi madrastra aparentaron no darse cuenta de mi situación. Dejaron transcurrir el día sin alterar el orden de las cosas, de manera que nada permitiera sentir el soplo extraordinario de aquel lunes. Me deshice del traje de novia, hice con él un envoltorio y lo guardé en el fondo del ropero acordándome de mi madre, pensando, al menos estos trapos me servirán de mortaja. El desposado irreal regresó a las dos de la tarde y dijo que había almorzado. Entonces me pareció, viéndolo venir con el pelo cortado, que diciembre había dejado de ser un mes azul. Martín se sentó a mi lado y estuvimos un momento sin hablar. Por primera vez, desde mi nacimiento, sentí miedo de que empezara a anochecer. Debí de manifestárselo en algún gesto, porque repentinamente Martín pareció vivir. Se inclinó sobre mi hombro, dijo, ¿en qué estás pensando? Yo sentí que algo se torcía en mi corazón. El desconocido empezaba a tutearme. Miré hacia arriba, hacia donde diciembre era una gigantesca bola brillante, un luminoso mes de vidrio, dije, estoy pensando que lo único que falta ahora es que empiece a llover. La última noche que hablamos en el corredor había más calor que de costumbre. Pocos días después, él regresaría para siempre de la peluquería y se encerraría en el cuarto. Pero aquella última noche del corredor, una de las más cálidas y densas que recuerda mi memoria, él se mostró comprensivo, como en muy pocas ocasiones. Lo único que parecía vivir en medio de aquel horno inmenso era la sorda reverberación de los grillos sol y aviantados por la sed de la naturaleza, y la minúscula, insignificante y sin embargo desmedida actividad del romero y el nardo, ardiendo en el centro de la hora desierta. Ambos permanecimos callados un instante, sudando esa sustancia gorda y viscosa que no es sudor, sino la suelta baba de la materia viva en descomposición. A veces, él miraba las estrellas, el cielo desolado a fuerza de esplendor estival, permanecida después silencioso, como entregado por entero al tránsito de aquella noche monstruosamente viva. Permanecimos así, pensativos, frente a frente, él en su asiento de cuero y yo en el mecedor. De pronto, al paso de una ala blanca, lo vi con la cabeza triste y sola, ladeada sobre el hombro izquierdo. Me acordé de su vida, de su soledad, de sus espantosos disturbios espirituales. Me acordé de la indiferencia atormentada con que asistía al espectáculo de la vida. Antes, me había sentido vinculado a él por sentimientos complejos, en ocasiones contradictorios y tan variables como su personalidad. Pero en aquel instante, no tuve la menor duda de que había empezado a quererlo entrañablemente. Creí descubrir en mi interior esa misteriosa fuerza que desde el primer momento me indujo a protegerlo y sentí en carne viva el dolor de su cuartito sopocante y oscuro. Lo vi sombrío y derrotado, apabullado por las circunstancias y súbitamente a una nueva mirada de sus duros y penetrantes ojos amarillos. Tuve la certeza de que el secreto de su laberíntica soledad me había sido revelado por la tensa pulsación de la noche. Antes de que yo mismo hubiera tenido tiempo de pensar por qué lo hacía, le pregunté, Dígame una cosa, doctor. ¿Usted cree en Dios? Él me miró. El cabello le caía sobre la frente y ardía todo él en una especie de subocación interior. Pero todavía no mostraba su semblante sombra alguna de emoción o desconcierto. Dijo enteramente, recobrada su parsimoniosa voz derrumiante, Es la primera vez que alguien me hace esa pregunta. ¿Y usted mismo, doctor, ¿se la ha hecho alguna vez? No pareció indiferente ni preocupado. Pareció apenas interesado de mi persona, ni siquiera en mi pregunta y mucho menos en la intención de ella. Es difícil saberlo, digo. Pero ¿no le produce temor una noche como esta? ¿No tiene usted la sensación de que hay un hombre más grande que todos caminando por las plantaciones mientras nada se mueve y todas las cosas parecen perplejas ante el paso del hombre? Ahora guardó silencio. Los grillos llenaban el ámbito, más allá del tibio olor vivo y casi humano que se levantaba del jazminero sembrado a la memoria de mi primera esposa. Un hombre sin medidas estaba caminando, solo, a través de la noche. No creo que me desconcierte nada de eso, coronel. Y ahora parecía perplejo, él también, como las cosas, como el romero y el nardo en su ardiente sitio. Lo que me desconcierta, dijo, y se quedó mirándome a los ojos, concretamente con dureza. Lo que me desconcierta es que exista una persona como usted, capaz de decir con seguridad que se da cuenta de ese hombre que camina en la noche. Nosotros procuramos salvar el alma, doctor. Esa es la diferencia. Y entonces, fui más allá de donde me proponía. Dije, ¿usted no lo oye porque es ateo? Y él, sereno, imperturbable, créame, no soy ateo, coronel. Lo que sucede es que me desconcierta tanto pensar que Dios existe como pensar que no existe. Entonces, prefiero no pensar en eso. No sé por qué tenía el presentimiento de que era exactamente eso lo que me iba a responder. Es un desconcertado de Dios, pensé. Oyendo lo que él acababa de decirme espontáneamente, con claridad, con precisión, como si lo hubiera leído en un libro. Yo seguía embriagado por el sopor de la noche. Me sentía metido en el corazón de una inmensa galería de imágenes proféticas. Allí, detrás del pasamano, estaba el jardincillo que Adelaida y mi hija cultivaban. Por eso, ardía el romero, porque ellas lo fortalecían todas las mañanas con sus cuidados, para que en noches como esa, su ardiente vapor transitara por la casa e hiciera más reposado el sueño. El jazminero mandaba a su insistente tupo y nosotros lo recibíamos porque tenía la edad de Isabel, porque en cierta manera, aquel olor era una prolongación de su madre. Los grillos estaban en el patio entre los arbustos porque olvidamos limpiar la maleza cuando dejó de llover. Lo único increíble, maravilloso, era que él estaba allí con su enorme pañuelo ordinario, secándose la frente abrillantada por el sudor. Después de una nueva pausa, dijo, me gustaría saber por qué me hizo esa pregunta, coronel. Se me ocurrió de pronto, dije yo. Tal vez, sea que desde hace siete años estoy deseando saber qué piensa un hombre como usted. Yo también me enjugaba el sudor, decía. O tal vez, sea que me preocupo por su soledad. Esperé una respuesta que no hubo. Lo vi frente a mí, todavía triste y solo. Me acordé de Macondo, de la locura de su gente que quemaba billetes en las fiestas, de la hojarasca sin dirección que los menospreciaba todo, que se revolcaba en su ciénaga de instintos y encontraba en la disipación el sabor apetecido. Me acordé de su vida antes de que llegara la hojarasca y de su vida posterior, de sus perfumes baratos, de sus viejos zapatos lustrados, del chisme que le perseguía como una sombra ignorada por él mismo. Dije, doctor, ¿usted no ha pensado nunca en tener una mujer? Y antes de que yo acabara de preguntarle, él estaba respondiendo iniciando uno de sus largos habituales rodeos. ¿Usted quiere mucho a su hija, coronel, ¿no? Respondí que eso era natural. Él siguió hablando. Bueno, pero usted es distinto. A nadie le gusta más que a usted clavar sus propios esclavos. Yo lo he visto poniéndose bisagras a la puerta cuando hay varios hombres a su servicio que podrían hacerlo por usted. ¿Le gusta eso? Creo que su felicidad consiste en andar por la casa con una caja de herramientas. Buscando dónde hay una pieza por arreglar, usted es capaz de agradecerle a uno que le descomponga las bisagras, coronel. Lo agradece porque se le da en esa forma una oportunidad para ser feliz. Es una costumbre, dije yo, sin saber qué rumbos perseguía él. Dicen que mi madre era lo mismo. Él había reaccionado. Su actitud era pacífica, pero férrea. Muy bien, dijo. Esa costumbre es buena. Es además la felicidad menos costosa que he conocido. Por eso tiene una casa como la que tiene y ha criado a su hija en esa forma. Dijo que debe ser bueno tener una hija como la suya. Todavía ignoraba yo los propósitos de ese largo rodeo, pero aún ignorándolo pregunté, ¿y usted, doctor, no ha pensado en lo bueno que sería para usted tener una hija? Yo no, coronel, dijo. Y sonrió, pero tornó a ponerse serio de inmediato. Mis hijos no serían como los suyos. Entonces, no quedó en mí el menor rastro de duda. Él hablaba con seriedad y esa seriedad, esa situación me parecieron espantosas. Yo pensaba, es más digno de lástima por esto que por todo lo demás. Merecía protección, pensaba. ¿Usted ha oído hablar del cachorro? Le pregunté. Respondió que no. Yo dije, el cachorro es el párroco, pero más que eso es un amigo de todo el mundo. Usted debe conocerlo. Ah, sí, sí, dijo él. Él también tiene hijos, ¿no? No es eso lo que me interesa ahora, dije yo. La gente inventa chismes. Al cachorro, porque lo quieren mucho, pero allí tiene usted un caso, doctor. El cachorro está muy lejos de ser un rezandero, un santurrón, como decimos. Es un hombre completo que cumple con sus deberes como un hombre. Ahora oía con atención. Permanecía silencioso, concentrado. Fijos en los míos, sus duros ojos amarillos, dijo. Eso es bueno, ¿no? Creo que el cachorro va a ser santo, dije yo. Y en eso también era sincero. Nunca habíamos visto en Macondo nada igual. Al principio se le tuvo desconfianza porque es de aquí, porque los viejos lo recuerdan cuando salía a coger pájaros, como todos los muchachos. Peleó en la guerra, fue coronel y eso era una dificultad. Usted sabe que la gente no respeta a los veteranos por lo mismo que respeta a los sacerdotes. Además, no estábamos acostumbrados a que se nos leyera el almanaque Eurístole en vez de los evangelios. Sonrió. Aquello debía resultarle tan gracioso como a nosotros durante los primeros días, dijo. Es curioso, ¿no? El cachorro es así. Prefiere orientar al pueblo en relación con los fenómenos atmosféricos. Tienen una preocupación casi teológica por las tempestades. Todos los domingos habla de ellas y su prédica, por eso, no se basa en los evangelios sino en las predicciones atmosféricas del almanaque Eurístole. Ahora estaba sonriente y escuchaba con una atención dinámica y complacida. Yo también me sentía entusiasmado, dije. Todavía hay algo que a usted le interesa, doctor. ¿Sabe desde hace cuánto está el cachorro en Macondo? Él dijo que no. Llegó por casualidad el mismo día que usted, dije yo. Y todavía algo más curioso. Si usted tuviera un hermano mayor, estoy seguro de que sería igual a el cachorro. Físicamente, claro. Ahora no parecía pensar en otra cosa. Yo advertí en su seriedad, en su atención concentrada y tenaz que había llegado al instante de decirle lo que me proponía. Pues bien, doctor, dije. Hágale una visita al cachorro y se dará cuenta de que las cosas no son como usted las ve. Y él dijo que sí. Quería visitar al cachorro. Gracias.